Bienvenidos, gracias a todos por participar, gracias por regalarnos parte de su tiempo para que conversemos de esta nueva conferencia de TICAD. Queremos revisar algunos temas como son las líneas temáticas para la presentación de trabajo, la sede del evento, los registros y la promesa que contiene TICAD en términos de contenido y de desarrollo de sinergias como se ha dado en las ediciones anteriores. A mí me corresponde la parte más modesta de esta presentación que es realmente referirles un poco lo del registro, lo del hotel sede, como les decía, este programa de TICAD que va a ser los días 26, 27 y 28 de mayo, mediodía, en Cancún, en el centro de eventos Cancún Center, en la ciudad de Cancún, México, crece el programa con relación a las ediciones anteriores de TICAD, crece en media jornada, buscando dar respuesta a los requerimientos que ustedes mismos han hecho en las ediciones anteriores de TICAD, ya sea a viva voz en las discusiones o en las encuestas de evaluación que se desarrollan al término de cada edición del evento. Junto con el crecimiento de este programa, tengo para informarles que los registros están abiertos ya, hace bastante tiempo, tenemos como todos los años, tenemos dos fechas de registro, el registro anticipado, que tiene un valor bastante menor que el registro y que corre hasta los días hasta el 25 de abril, es un registro con un descuento de alrededor del 25%, y luego hasta el mismo día de la conferencia tenemos un segundo precio, siempre están diferenciados por público general, público que pertenece a las redes miembros de las redes académicas socias de RedClara y autores. Adicionalmente, hace una hora o algo así, enviamos un correo a las personas que respondieron a la encuesta de evaluación de TICAD 2013, recordándoles que por haber respondido a esa encuesta tienen un 20% de descuento adicional en el registro. Toda la información de registro está publicada en el sitio web, cuya dirección es tical2014.redclara.net. Junto con esto, quisiera comentarles que tenemos un muy buen acuerdo con un hotel ubicado en Cancún, muy muy cerca del centro de evento, se llama Crystal Hotel and Resort, donde tenemos variedad de precios que van desde los 130 dólares hacia arriba, perdón, desde los 114 dólares hacia arriba, una habitación es sencilla, dobles y triples. Con y sin desayuno es un precio muy competitivo, muy económico, en relación a las ofertas hoteleras que hay en el mismo Cancún, que es una ciudad cara en general. Todo el tema del registro y de la reserva de habitaciones en el hotel está publicado en el sitio web en la sección Sede Hoteles. Y ahí están las fichas de registro, los contactos y todo lo que requieran. Siempre saben que a través del correo electrónico tical.redclara.net pueden pedir más información respecto de todos estos temas. Quisiera contarles también que ya tenemos dos panelistas, en realidad tres panelistas internacionales confirmados, que hemos tenido una muy... dos de ellos ya están publicados en la portada del sitio web, estamos trabajando en la publicación del perfil del tercero, hemos tenido una buena respuesta en términos de trabajo, estamos todos los días recibiendo trabajo, pero sobre los trabajos, la presentación de trabajo y los ejes temáticos, prefiero dejar a Marcela, que es la experta en el tema. Otra vez, bienvenidos a todos y espero verlos a todos en TICAL 2014. Gracias, María José. Gracias. Bueno, en general yo me gustaría revisar someramente el tema de la convocatoria, puesto que ya está publicado, probablemente ustedes ya lo tienen, han sido despachados por varios medios, en particular por las listas de distribución de correos de la comunidad. Sin embargo, me parece interesante revisar los enfoques que este año queremos tener como trabajos en los grupos temáticos y que difieren un poco en comparación con el año pasado. Si bien cuando ustedes leen, evidentemente, el nombre del área pareciera ser el mismo, este año hemos acogido algunas otras opciones que van asociadas un poco a lo que recogimos también como información en la conferencia anterior, tanto en las mesas de trabajo, en las discusiones de pasillo y lo que hemos estado realizando durante este año. La reunión está siendo grabada. Los grupos temáticos para la presentación de trabajo, no está en la presentación, dentro de la presentación. Los ejes temáticos, esta solución es TIC para la enseñanza e investigación, que fundamentalmente es donde vamos a acoger todos los trabajos de proyectos, iniciativas, y las soluciones que las universidades hayan para apoyar de la mejor forma posible los temas de docencia e investigación. Me gustaría recalcar aquí un aspecto que es relevante. No se espera recibir aquí trabajos del ámbito de docencia o aplicación tecnológica desde el punto de vista docente, sino que desde la mirada de soluciones y proyectos o experiencias que de alguna manera tienen desde el punto de vista tecnológico como apoyos a la docencia y no desde el punto de vista pedagógico o docente propiamente tal. Más que nada porque existen otras instancias y otros congresos donde evidentemente se abordan este tipo de problemáticas y porque en realidad los que participamos en TICAL somos más bien responsables de la prestación de servicios. Y lo que queremos compartir en el ámbito de la conferencia es precisamente cómo estamos abordando las soluciones o los problemas que tenemos en este ámbito. Evidentemente, en el ámbito de enseñanza e investigación, basamos en la visualización científica, herramientas de simulación, herramientas para la colaboración, laboratorios computacionales, gestión, distribución, etc. Creo que revisar los temas específicos más bien es indicarles que es la mayor cantidad, o sea, que está abierto a acoger todas aquellas soluciones o temas que hoy día estén desarrollando de apoyo a la investigación, pero enfocado, como les decía antes, hacia el área de la prestación de servicio o cómo están utilizando las TIC como apoyo a estas dos grandes labores de la universidad. Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque son soluciones TIC para la gestión. Lo que queremos acoger aquí son, al igual que en el caso anterior, soluciones que de alguna manera apoyan la gestión universitaria, desde la mirada de, tanto desde el punto de vista de los sistemas de información administrativa tradicionales que deberíamos tener, como también desde el punto de vista de servicios especiales, tecnología que de alguna manera facilitan el quehacer, tanto de la comunidad académica, ya sean investigadores y alumnos, etc. Pero el enfoque, evidentemente, está en facilitar el quehacer de la comunidad universitaria en el día a día dentro del marco, en el día a día dentro del marco de las actividades que se realicen. Cosas posibles, evidentemente, cualquier solución de trabajo colaborativo, las soluciones de gestión de proyectos, lo que significa soluciones de inteligencia de negocio. Aquí quiero enfocar un poco que dentro de las dinámicas y de los trabajos que se han estado revisando, tanto dentro de la comunidad como en eventos internacionales, hay un tema, evidentemente, destacable, que es el tema de Analytics, que significa fundamentalmente la aplicación de estrategias de análisis de datos masivos para la definición y tomar decisiones en el marco de acciones, ya sea hacia los alumnos, ya sea hacia las labores de decisión estratégica de las autoridades universitarias, etc. Ese es un enfoque que nos encantaría poder destacar este año, pero que vamos a ver si es posible o si ya hay avances en alguna de las universidades con relación a eso. Evidentemente, todo lo que es gestión documental, soluciones que ustedes tengan de servicios de gestión en la nube y las problemáticas que ellos tienen desde el punto de vista de la protección de datos, es decir, la mirada completa desde el punto de vista de soluciones de apoyo al funcionamiento tanto financiero, administrativo como estratégico de la universidad. El tercer tema es gobernanza y administración de las TIC. Este es un tema que hemos estado trabajando también con un grupo de interés desde la conferencia de 2013. Hay un gran interés por entender un poco cuáles son las estrategias y igualar conceptos con respecto a gobernanza, cuáles son los protocolos, los estándares, cuál es el nivel en el cual están nuestras universidades, el tema de incorporación de este tipo de avances y de metodología. Quisiera comentar aquí también que estamos trabajando un primer análisis de estudio con el grupo de trabajo de gobernanza, que probablemente va a significar una encuesta inicial para revisar cuál es el estado de madurez de las instituciones universitarias a nivel latinoamericano. Nos está apoyando una académica de Brasil experta en el tema y probablemente en TICAL vamos a hacer una pequeña presentación con respecto a los resultados que el estudio nos arroje. Después tenemos infraestructura en su más amplia explicación, infraestructura de redes, soluciones inalámbricas, que hoy día son un tema altamente preocupante desde el punto de vista de las direcciones de tecnología, por todo lo que significa hoy día la demanda de móviles, todo ese tipo de temas queremos acogerlo en el marco de infraestructura. Y por último, este año hemos agregado el tema de seguridad a la información, que nos parece que también es un tema que acoge un poco las inquietudes que revisamos en la conferencia del año pasado. En el marco de seguridad queremos dar dos enfoques generales. Uno, desde el punto de vista de estrategia, metodología, y tendencia de cómo asegurar o trabajar el tema de seguridad dentro de la infraestructura o los servicios o los datos de la universidad, pero también desde la mirada de cuáles son los aspectos relevantes hoy día que están siendo, de alguna manera, demandados por las direcciones de tecnología en cuanto al cumplimiento de normas legales y otros aspectos que, de alguna manera, debiéramos acoger en el marco de las estrategias que apliquemos en las universidades. Todo ese ámbito lo hemos acogido hoy día en un grupo aparte, que han estado repartidos en los anteriores, porque nos parece que de esta forma podemos ordenar un poco la temática que hoy día nos compete. El detalle de los ejes temáticos está publicado en la convocatoria, que también está en el sitio web de RedClara, y cualquier pregunta, evidentemente, por favor, no duden en hacérmela llegar, ya sea a través de la lista de distribución de los grupos de trabajo o directamente en mi correo electrónico. Eso es un punto que me parece interesante con respecto a los ejes temáticos. No sé si vamos a hacer las preguntas al final, ¿me parece? ¿Sí? ¿Te parece? Con respecto a la convocatoria, también me gustaría destacar lo siguiente. Vamos a ampliar el plazo de presentación de trabajos. En primera instancia, el cierre de entrega estaba definido para el 7 de marzo. Sin embargo, hemos recibido varias solicitudes porque, como la conferencia se adelantó dos meses, quedaron los meses para entrega de trabajo en periodos complicados. Diciembre, que es un periodo complicado por las festividades, enero, febrero para el área más sur de la región, marzo, que es inicio académico para muchas universidades. Entonces, lamentablemente, no podemos extenderlo más, pero va a existir como alternativa el plazo el día 22 de marzo, que es un día sábado, para recibir como fecha última la presentación de trabajos para la conferencia. El comité de programa tiene que reunirse el día 3 y 4, por eso no lo podemos extender más, porque después viene Semana Santa y necesitamos tener un espacio para poder generar la logística y los viajes y la recepción de material de los autores seleccionados. Así que, lamentablemente, no tenemos más plazo, y ese va a ser un plazo tajante el día 22 de marzo hasta las 23.59. ¿Ok? Ernesto, ¿tú quieres comentar algo? 23.59 GMT. Ernesto, ¿tú quieres hacer algún comentario? ¿Sobre la presentación de trabajos o en general? ¿Estás hablando con respecto al formato, a la guía? Está preguntándose. ¿Algún comentario con lo que yo había expuesto? Si había algún detalle como presidente del programa que te parezca destacar primero en esta temática y después trabajamos con lo que tú querías enfocar en la reunión, ¿te parece? Bueno, entonces... Sí. Entonces, comento. A ver, yo no voy a estar... No estoy presentando nada. ¿Se puede ver mi cara grande o...? ¿Se ve tu cara grande? Ah, Jennifer, si puedes sacar la presentación para que veamos a... ¿Puedes quitar la presentación ya? Me falta un puro detalle. Si es que Ernesto no tiene un comentario más... Ah, dale, pásalo tú. Déjame presentar un poco la estructura, ¿te parece? Sí. Jennifer, ¿puedes colocar la primera parte, la primera hoja con la estructura del programa para que tengan un poco, una mayor claridad de cómo vamos a trabajar este año? Ok. Como decía María José, acogiendo un poco lo que nos habían solicitado en las conferencias anteriores, este año agregamos medio día a la conferencia para poder acoger un mayor tiempo y tener un mayor espacio para poder analizar los temas. El día domingo, como es habitual, se hace todo lo que es el montaje stand y el registro inicial, de manera de partir el lunes, puntualmente. Quisiera indicar aquí también que este año vamos a reforzar la participación de empresas en la feria de manera de tener un espacio donde las empresas puedan trabajar en el ámbito de sus alternativas, soluciones o lanzamientos, sin necesariamente involucrar ese tipo de actividad en la conferencia misma que también acoger un poco lo que ustedes nos habían solicitado. Por lo tanto, el domingo es precisamente para eso. Fundamentalmente, todo lo que es la instalación de la feria tecnológica y el inicio del registro a partir del mediodía del domingo. El lunes, igual que siempre, vamos a partir con una ceremonia de inauguración que evidentemente siempre es iniciada por un rector de una universidad del país que nos acoge, que en este caso va a ser el rector de la Universidad de Guadalajara. Y, por supuesto, el presidente, el consejo directivo de Rosclara, las autoridades principales que dan la bienvenida a los participantes. Después viene un bloque de plenaria que actualmente está constituido por uno de los panelistas internacionales que estamos invitando. Y algún complementario que estamos revisando. Lamento no poder darles ahora todos los detalles de las presentaciones porque estamos recién estructurando las temáticas, pero va a estar publicado pronto a manto dentro del sitio web de TECAD. La pausa de café, donde se hacen las mejores conversaciones. Después tenemos el bloque de paralelas, que es donde van precisamente los trabajos seleccionados por comité de programa y donde quiero recalcar que evidentemente es la parte más importante frente a la conferencia. Por eso es muy importante para nosotros recepcionar la mayor cantidad de proyectos, de trabajos posibles para poder tener una muy buena representación de lo que nos está ocurriendo hoy día en nuestras universidades. Un almuerzo, un segundo bloque de plenarias que tiene las mismas características del primero de la mañana, un segundo bloque de trabajo de paralelas, lo que se repite el día martes exactamente igual. Quiero destacar, sí, que vamos a generar en el último bloque de paralelas, en realidad vamos a hacer las mesas de trabajo de los grupos temáticos de la comunidad. El año pasado las mesas de trabajo discutieron sobre un tema que fue presentado con un documento inicial de discusión, este año queremos hacer algo un poco más elaborado, por lo menos acoger mejor el trabajo que se está realizando en los grupos. Vamos a solicitar a través del área de comunidades, de hecho ya lo hicimos, que puedan hacer algún tipo de presentaciones en dos ámbitos. Aquellos que quieran presentar proyectos en conjunto que se quieran desarrollar en la mesura, va a ser un espacio de invitación donde puedan hacer la presentación a este tipo de acciones para desarrollar durante el año, y además la posibilidad de que ustedes también presenten problemáticas o problemas de discusión que quieran que se desarrollen en las mesas de trabajo. Así que esta vez vamos a necesitar una participación mucho más activa de ustedes, porque de alguna manera acoge mejor lo que ustedes esperan encontrar y lo que quieran trabajar. Y finalmente el día miércoles otra vez vamos a tener un bloque en plenarias de debate en la mañana, que particularmente este año vamos a tener una mesa constituida por representantes de redes académicas avanzadas de diversas partes del mundo, probablemente, bueno, evidentemente estamos también esperando la confirmación de los participantes y probablemente haya también algún tipo de presentación adicional de los panelistas principales, probablemente, para cerrar con un bloque de paralelas y una mesa de conclusiones de TICAL. Queremos también armar un espacio un poco más amplio, de manera de discutir mejor cuáles son las conclusiones que vamos a obtener de esta conferencia antes de la plenaria de cierre, de manera de tener un espacio de revisión y de definición de tareas para el año que continúa en el marco de la comunidad. Finalmente, la plenaria de cierre habitual y, evidentemente, en manos del comité de programa, del comité de gestión, todo lo que signifique la presentación de conclusiones y cierres de la conferencia. Eso es un poco la estructura y eso es todo lo que yo quería presentarles hoy día. Bienvenidos, por favor, todos los aportes que ustedes quieran hacer. Como les decía antes, tanto mi correo personal como el correo TICAL, arroba arroa clara punto net, que es el correo de comunicación permanente de la conferencia. Cualquier pregunta, duda o sugerencia son muy bienvenidas. Muchas gracias. Ernesto. Jenny, si pudieras ponernos a Ernesto a toda pantalla, por favor. ¿Oí? Ahí está. Y a mí no me llegó. Te veremos a todos hasta ayer, Ernesto. Bueno, a mí... Bueno, yo sobre todo porque me gusta verlos al resto, no porque me vean a mí. Ahí está. Ah, ahora sí. Ahí está. Bueno, la verdad que es un gusto encontrarme con todos ustedes aquí. Lo que les quería decir es que estamos trabajando muy entusiasmados con el comité de programa. Tuvimos una reunión muy rica en noviembre del año pasado, donde fijamos muchos de los lineamientos que un poco se estuvo explicando Marcela. Y donde la verdad que nos entusiasmó mucho a todos en general y yo en particular, porque la experiencia del año pasado en Colombia nos llenó de mucha energía y tengo la sensación que este año en México aún va a ser todavía más rico. Estamos con altas expectativas de contar como con 600 personas, pareciera que mínimo, si no me equivoco, ya 200 ahí de México. Y ojalá que superemos las 600, porque la verdad que lo que hemos visto como diferencial de Tical respecto de otros espacios en los que participamos es que justamente la riqueza está en los que podemos ir y participar, ¿no? Digo, más allá de que hemos, me parece que he encontrado muy, speakers realmente muy, muy interesantes, creo que en la medida que haya gran cantidad de trabajos y que los que vayan sean muchos, realmente creo que el resultado va a ser poco lo que viene siendo, pero todavía mucho mejor, ¿no? Por eso a mí me parecía interesante poder tener este intercambio con todos ustedes y pedirles que hagan el mayor esfuerzo en incentivar dentro de sus propios países y la mayor generaciones, como así la posibilidad de que participen de la conferencia, porque justamente, dado esto que les digo, una cosa que estuvimos charlando y que tenemos que terminar de darle forma ahora cuando nos reunamos en principios de abril, es ver cómo generamos la mayor canela posible de espacios, de intercambio, de debate, nos parece que esa es la mayor riqueza de Tical y por eso la verdad que hemos dejado algunas conferencias plenarias que creo que van a ser muy interesantes realmente, uno de los speakers va a ser el CEO de la Universidad de Indiana, que acaba de ser reconocido últimamente como el más innovador dentro de Norteamérica, lo mismo el de la Universidad de Bélgica que es un referente mundial en todo lo que es gobernanza de Haití, bueno, hay algunas cosas que queremos que vengan a darnos un poco de perspectiva de la industria para los próximos años, la mesa entre los referentes regionales que nos puedan dar tendencias a nivel mundial respecto de redes, bueno, el tema de la inseguridad también, la idea es que venga un referente de una universidad de la región, bueno, la verdad que me parece que hay un abanico de speakers muy interesantes, pero también nos parece que había que dar un paso más en un, en general espacios muy ricos de intercambio, inclusive planteamos de que las pausas sean un poquito más extensas para que se genere mayores redes de contactos y de discusiones, y ver como decía recién Marcela, de poder generar algunos espacios para que quienes tengan proyectos colaborativos entre distintas universidades puedan generar un espacio de discusión, conseguir socios en esos proyectos, lo mismo poder generar algo parecido con quienes tengan algún problema, que puedan encontrar en esta comunidad una red de apoyo. Así que, la verdad, no quiero extenderme mucho, simplemente quería ver si podía contagiarles mi entusiasmo para Contical, porque realmente nos va a venir muy bien la ayuda de todos ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Ojalá todo el mundo se contagie con tu entusiasmo, que es el de nosotros también. Acabamos de recibir un mensaje desde México, desde nuestros amigos de CUDI, que no es evidente en el sitio web el correo electrónico donde hay que mandar los trabajos. Lo vamos a publicar en todas partes, lo prometemos, lo vamos a dejar hecho hoy día, pero además les recuerdo a todos ustedes que el correo es tical.arroba.redclara.net. Súper sencillo. De todos modos va a quedar súper evidente en todas partes. Muchas gracias, Marta y Cecilia, por la anotación. Me gustaría abrir la ronda de preguntas. Creo que sobre todo las preguntas podrían venir por la parte de presentación de trabajos. Les recuerdo que los trabajos que sean seleccionados, por cada trabajo seleccionado por el comité de programa, para ser presentado durante el tical, se va a, Red Clara va a beneficiar a un autor, ya sea, si es un autor único, es fantástico, pero si es un grupo, va a ser uno por trabajo con el pasaje. Igual que todos los años. Igual que todos los años. Eso ya reduce muchísimo los costos de participación. Y, por cierto, todas las papers que se presentan a la convocatoria y son seleccionados por el comité de programa, son publicados en el acta de la conferencia, que queda siempre público para todos nuestros usuarios en el sitio web de la conferencia misma y de la que viene para el año siguiente. Todas las publicaciones se registran con código ISBN y, bueno, eso aumenta bastante la visibilidad, no solo de tical, sino de su propio trabajo. ¿Preguntas? Yo quisiera agregar respecto del tema del pasaje y la posibilidad de asistir, que en el caso de Argentina, la red interuniversitaria, con la idea de promocionar la participación de las universidades nacionales, va a suplementar el pasaje con la estadía a través de la asociación Riu. La idea es promocionar, exacto, porque promocionar en las 50 y pico universidades la participación, que a veces es difícil por esos temas de, digamos, de viaje. Nuestro queridísimo Carlos Frank nos envió la información, agradecemos muchísimo el apoyo que nos está dando Riu en ese sentido, nos encantaría que se replicara ese esfuerzo en otras regiones, pero entendemos que el tema económico no es tan sencillo, y menos en los tiempos que corren. Pero por eso mismo agradecemos muchísimo, muchísimo el esfuerzo que está haciendo la Riu y el apoyo que nos da nuestro queridísimo Carlos. Un beso para él. ¿Hay alguna otra pregunta? O sea, es que a mí me gustaría destacar que hay algunas personas que están en streaming. Si ustedes desean hacer alguna pregunta, está la cuenta encuentros.tical en Skype abierta. Mónica está recepcionando las preguntas que puedan ustedes hacer para darles respuestas dentro del marco de esta reunión. Luis, te estamos recibiendo con bastante dificultad, pero te recibimos, así es que adelante. He revisado el formato de entrega del correo electrónico, más sin embargo, no sé cuánto que se tiene por expositor hacer la presentación ya que se tenga que hacer en público. A ver, como te digo, te recepcionamos con bastante dificultad. Voy a tratar de responderte de acuerdo a lo que interpreté que estás preguntando, pero si te quedo al debe, tú me dices, por favor. Efectivamente, hay un formato de presentación de trabajo que está descargable desde la liga autores, desde la página autores dentro del sitio web de Tical. Este es el formato que se hace para los papers, que es para la publicación del trabajo en las actas, pero es el formato que va a evaluar el comité de programa. Todos los trabajos tienen que venir de acuerdo a ese formato para concursar. Una vez que han sido aprobados, efectivamente, él o los autores del trabajo deben realizar un PowerPoint para presentarlo dentro de la conferencia, en la sesión paralela que le corresponda. Y adicionalmente, pueden, si supongamos, si son cinco autores, el Red Clara se hace cargo del pasaje de un autor. Eso no quiere decir que solo un autor tenga que presentar. Bien pueden, si los cinco autores quieren, en el caso de México, es mucho más sencillo y simple de que viajen hacia Cancún. Eso permite que, si los cinco autores del trabajo quieren estar presentes y hacer la presentación en conjunto, lo hagan. ¿Te respondí a tu pregunta o te estoy al debe? Sí, muchas gracias. Es un poco disponible presentar. ¿Puedes repetir? Porque solo te escuché presentar. ¿Presentar? Sí, el tiempo. Ah, ¿cuánto tiempo para presentar? Disculpa. En las sesiones paralelas, usualmente, el tiempo va entre los 10 y los 15 minutos, al que se le suma un tiempo de pregunta. Desde mi experiencia, yo, en todas las ediciones de TICAL, yo te diría que es mejor preparar una presentación de 10 minutos y aumentar el tiempo para las preguntas, que es ahí donde se producen los diálogos más fructíferos para el desarrollo de sus propios trabajos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? María José, Marcela, soy Fernando Ardito, de Perú. Quería agradecerles por el trabajo que están haciendo. Bien, bien. Gusto de verlas. Quería agradecerles por el tiempo que están dando hasta el 20 para presentar, porque verdaderamente yo quería mandar una ponencia y estaba desesperado en cómo prepararla ahorita sobre el trabajo que estamos haciendo acá en Perú en la visibilidad de la investigación, usando el OJS, llegando a la referencia finalmente como un producto de la red clara que está sirviendo mucho en la visibilidad. Gracias por haber pospuesto la fecha, unas par de semanas. Nada que agradecernos a nosotros, las gracias al comité de programa que, a pesar de que saben que van a tener una carga inmensa de trabajo que realizar revisando todos los papers que recibamos, han decidido ellos prorrogar el plazo, entendiendo que venimos recién saliendo de un periodo de vacaciones en América del Sur y que hoy por hoy hay muchos países que están con carnaval y que, bueno, necesitan más plazo porque todo el mundo se merece disfrutar también, no todos trabajan en esta vida. Me dicen que desde México no alcanzaron a escuchar muy bien cuánto tiempo tienen para la presentación una vez que hayan sido aceptados sus papeles. Decía que las sesiones paralelas, normalmente el tiempo de presentación es de 15 o 10 minutos. Recomiendo desde la experiencia que tenemos que las presentaciones se hagan en 10 minutos para aumentar el tiempo al desarrollo del debate y las preguntas. Un comentario igual, una vez que el trabajo es aprobado va a haber una comunicación individual a cada uno de los que han sido seleccionados fijándoles con claridad la pauta de esas presentaciones. Así que en eso quédense tranquilos porque también para nosotros es bueno tener el panorama total de la cantidad de trabajos para la asignación final de tiempos, de que en qué manera, si hay varios sobre una misma temática, quizás se pueden hacer que sea un debate al final. Entonces, bueno, ahí nos dejamos algún margen para poder contestarlos cuando tengamos la totalidad de los trabajos seleccionados. Pero suelen estar en los tiempos que decía María José, entre 10 y 20 minutos de presentación y nunca dejamos menos de 10 minutos de debate porque consideramos que es lo más rico. Gracias, Ernesto. Me dicen que desde México tienen preguntas, Marta. María José, las preguntas nos están haciendo por la cuenta de Skype. Ah, perfecto. Te la comento por este medio. Pregúntan si en la sección de proyectos pueden presentar una conferencia el grupo de Remedy. Marta, no te escuché nada. Si en la sección de proyectos pueden presentar una conferencia de qué, perdón. Te lo pongo por Skype, María José, gracias. Mejor enviámoslo por Skype porque los estamos recibiendo muy cortados. Me dicen que hay una pregunta desde una institución que se llama Remedy. Me dicen que conté. Conté. No sé si puedo decir. ¿Quién me manda? Una persona que está preguntando por el proyecto Remedy. Por favor, remítame una información del proyecto y discutámoslo vía correo electrónico directamente para poder acoger lo que estamos esperando dentro del marco de la conferencia. Y evaluamos la participación. ¿Le parece? Disculpen. Yo les hablo de San Luis Potosí, México. ¿Me escuchan? Para dar la pregunta sobre Remedy. Salina Vázquez. Te escuchamos. Gracias. Sí, mire. Yo soy Salina Vázquez. Estoy participando de la Universidad Autónoma de Salud en México. Y vamos a mandar un mencionado con este que hemos desarrollado. Tecnologías de información de Remedy, concretamente para la referencia. Remedy se creó hace un par de años precisamente para generar un nodo interoperable para la referencia. Digamos que es el nodo que representa a México en esta red. Entonces, sobre todo el año pasado, pues fue un trabajo muy enfocado a seguir acrecentando la colección de documentación científica de México. Gracias. 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 Gracias.